La verdad que todavía estamos recordando el circo que dio ayer Pedro Sánchez, amigos. Una persona sin ningún sentimiento, sin ninguna capacidad de culpa, sin ninguna capacidad de tener en cuenta los problemas de los demás, lo que se llama claramente un psicópata. O sea, ayer ya directamente lo que él hace lo exterioriza al contrario, le acusa al contrario. Y las palabras que han visto ustedes antes decir que la derecha tiene un sentido patrimonial del Estado cuando tiene media familia imputada, pues es un poco ya de chiste, de chiste barato. Porque este hombre, amigos, ha hecho lo que nadie ha hecho en esta democracia, la toma total de todos los organismos principales del Estado para, de alguna forma, intentar instalar esa dictadura frente populista con sus socios comunistas, con sus socios golpistas, con sus socios racistas, con sus socios terroristas. Porque esa es la calaña con la que se junta Jánchez Sánchez. Se junta con lo peor de Europa porque él es el político más corrupto de Europa y dirige el gobierno más corrupto de Europa. Desde el punto de vista de la corrupción ya no vamos económica, sino política y social. Pero no se preocupen, amigos, ¿quieren ver un congreso de focas? Pues lo van a ver este fin de semana cuando el Partido Socialista haga su congreso federal. Verán a miles de focas aplaudiendo sin ningún tipo de criterio, simplemente por un pato de lentejas. En eso se ha convertido el Partido Socialista, en el sanchismo puro y duro. No existe el Partido Socialista. El Partido Socialista ha sido aniquilado. ¿Se acuerdan ustedes cuando se enfrentaba a Felipe González contra la guerra? ¿O cómo era la Federación Madrileña de Madrid? ¿Cómo se pegaban? Era un partido que dentro de su estructura estatalista había diferentes familias y se enfrentaban, no dejaban. No dejaban que vinieran tipejos como este. De hecho, el Partido Socialista echó a este tipejo. Le echó, le echó del partido. Le echó como un perro. Pero, amigos, utilizó los recursos de Venezuela, los recursos de Podemos, los recursos de Soros y dio el golpe de mano. Y es que, amigos, la verdad que la noticia de hoy, que saca ya OK Diario, hablando abiertamente de que la UCO está investigando a Pedro Sánchez, ha dejado a Moncloa cada día más fría. Porque Sánchez, amigos, bueno, con la historia del bulo, con que si es su mujer, que si es la ultraderecha, pues iba tirando con los medios de comunicación, la hija rondo, los del diario, los de la sexta, pues se va tirando, va tirando ahí, va metiendo esas morcillas, esas mentiras, esos bulos. Estos medios hacen de altavoz de la mentira, de la desinformación. Y bueno, pero es que ya no, amigos. Lo de Aldama es un punto y aparte. Y lo bueno de todo esto es que el juez que investiga este caso, que es de Aldama, el fiscal también. Y ojo, y ojo, y luego lo vamos a ver, amigos. Y ojo al dato, como decía García, que Pedro Sánchez podría estar, podría ir como testigo para declarar por las acusaciones de Aldama. Y atención, que si Pedro Sánchez miente, estaría llanando el camino a ir al Supremo y que el Supremo pidiera al Congreso que este señor pudiese juzgado. Porque aquí ya lo que se está debatiendo es un delito de encubrimiento. Y atención y es más, Sánchez no movía un dedo sin consultar previamente a Ábalos. Y según Aldama, constantemente se estaban intercambiando mensajes. Y esos mensajes los tiene la UCO. Por eso la UCO está investigando a Pedro Sánchez. Al mismo que en Sevilla van a ir las focas a aplaudir. Porque, amigos, aquí, en este sanchismo rancio y casposo, cuando más delitos realizas o más malo eres o más inútil eres, más te recompensan. Ese es el sanchismo. Pero ojo, que podremos hablar, y estamos ahora mismo en una parte de la película, en la que la imputación de Sánchez puede estar más tarde o más pronto que tarde. La Guardia Civil ya le está investigando. Eso ya es un hecho. Y hay datos y hay pruebas que le pueden involucrar en un delito de encubrimiento. Luego lo veremos más ampliamente. Y es que, mientras tanto, amigos, hoy hemos tenido a portavoz, a la querida Pilar Alegría, a nuestra tuercebotas preferida. Y es que Pilar Alegría, amigos, es un ejemplo de la nada, es un ejemplo de este gobierno. Luego se quejan del gobierno de Donald Trump. Donald Trump pone a Elon Musk y nosotros ponemos a Pilar Alegría. Que no sé si sabrá sumar y escribir, pues, difícilmente. Pero es que la pobrecica es quien no da más de sí. Pero sé si. En el mundo al rojo la tenemos un cariño especial. Porque qué manera de hacer el ridículo. Véanla. Sobre las declaraciones del señor Aldama, pues es que este señor no tiene ninguna credibilidad. Esto para empezar. Todas sus afirmaciones y sus declaraciones, si me permiten, son absolutamente falsas e injuriosas. Así es que además ayer, cuando él, lo primero, básico, que yo creo que hay que decir, es que cuando alguien acusa lo tiene que demostrar. Ayer escuchábamos estas declaraciones, además lo hacíamos, mientras en el Congreso de los Diputados se vivía la verdadera realidad, que es sacar adelante, como digo, este tercer paquete, estas más de 2.200 millones de euros dirigidos a esa reconstrucción de los pueblos afectados por la dana. Y, por tanto, en fin. A veces también les diría algo cuando... Vuelvo un poco al principio. Yo les digo, primero el que acusa tiene que demostrarlo. Porque si no, al final, y me sirve también un poco para otras preguntas que usted me realizaba, parecía que estemos viviendo en el mundo al revés. Es decir, es que pareciera que el inocente está condenado permanentemente a reconocer y a defender su inocencia. Y, sin embargo, el mentiroso, con toda impunidad, lanza bulos y lanza mentiras y pareciera que aquí no pasa nada. Y este tipo de cuestiones, sinceramente, no puede salir gratis. Pues es que, amigos, Pilar Alegría es un espectáculo. Vean ustedes cómo se explica, cómo empieza... Es que es mentiroso, es que lanza bulos. Pero, ¿de quién estás hablando? ¿Del presidente de gobierno? ¿Del gobierno de Sánchez? Porque si alguien utiliza la mentira como forma de hacer política, es vuestro gobierno. Es que no decís una verdad ni aunque os equivoquéis. Y es que, claro, dice... No, es que... Es que al Lama, al Lama es muy... Por favor. Es un mentiroso. Al Lama ha salido a la cárcel porque el juez y el fiscal le creen. Y porque el juez y el fiscal tienen pruebas. A ver, Pilar, que no te enteras ni dónde estás parada. Claro, si era mentiroso ahora, también se tenía que ser mentiroso cuando colaboraba con vosotros. Cuando iba con su empresa a todas las comunidades autónomas a vender esas mascarillas con sobrecoste. Cuando se les abrían las puertas al Lama y era el número uno. Cuando Sánchez le da las gracias por su trabajo. O cuando trajo a Delsi Rodríguez para cambiar la política del gobierno de España respecto a Venezuela. O cuando Maduro financió a Sánchez para que tomara el control de la Internacional Socialista y así tenerlos controlados. También era un mentiroso ahí. O cuando hacía negocios con Begoña Gómez. O cuando estaba de chiringuito en chiringuito con Begoña Gómez. O cuando se reunía con Montero y Calviño. También era un mentiroso. O cuando se reunía con Ábalos y iba por el Ministerio como Pedro por su casa. O cuando salía a hurtadillas con Pedro Sánchez. También era un mentiroso, Pilar. Es que ya está bien. En todo caso, cuando Sánchez habla de presunto delincuente, es vuestro presunto delincuente. Porque todos en vuestro gobierno son presuntos delincuentes. Esa es la realidad. Pero ojo, que hablando de presuntos delincuentes, tenemos también al hermano de Sánchez. Al cual ya ha dicho la UCO que se le hizo un puesto ad hoc para que encima fuera dos días a la semana a recibir un sueldo público. Y luego encima declarar ese dinero en Portugal. Cosa que no se puede hacer. Pero lo mejor de todo, el dinero, los millón y medio de euros que tiene este señor en el banco. ¿Lo tenía ese dinero antes de que llegara Sánchez o ese dinero lo consigue después? ¿Qué relación tiene el hermano de Sánchez con toda esta trama corrupta del Partido Socialista? Vamos a ver. Pero es que para Pilar Alegría... No, es que son las mismas mentiras, es lo mismo fango como pasó con Begoña Gómez. Oye, por tanto que decís, mentira, fango, Begoña Gómez está imputada por cuatro delitos. Y el hermano de Sánchez por cinco delitos. Y espérate que Pedro Sánchez también va a ir imputado. Y tú como sigas mintiendo, pues a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor te se te imputa también algún delito. Porque es que, amigos, todo este gobierno está bajo de sospecha. Escuchen a Pilar Alegría. ¿Por qué digo esto? Porque uno va a mirar quiénes son los denunciantes y son los mismos. Vox, Acteoír, Manos Limpias, es decir, organizaciones de la ultraderecha. Además, tiene la misma manera, la misma forma de proceder a la hora de presentar una denuncia. Con informaciones falsas. Y le digo que son falsas porque así lo hemos podido conocer también a través de los medios de comunicación por ese informe de la UCO. Lo digo porque en esta denuncia el pecado capital parecía que era un incremento patrimonial de una persona que aludía aproximadamente, creo que era, a 1,4 millones de euros. Bueno, este mismo informe habla de errores de cálculo porque donde algunos decían ese 1.400.000, vemos que son 68.000 euros. Sobre la otra cuestión que ustedes me planteaban, trasladar también la máxima tranquilidad. Porque sabemos que no hay nada. Y creo que también es importante que los ciudadanos sepan y conozcan que en toda la historia, todas las parejas de los presidentes de gobierno han tenido una persona que colaboraba en sus tareas de organización y logística. Siempre, por favor, siempre, un puesto eventual, además, que está reseñado en la Secretaría General de Presidencia. Puestos eventuales, siempre, para colaborar en tareas de organización, en tareas logísticas. La única diferencia en estos momentos con la que ha sucedido siempre a lo largo de la historia es que fíjese por dónde, por primera vez, conocemos el nombre de la persona. Esa es la diferencia. Pues ahí tenemos, amigos, toda la rueda de prensa hablando de bulos y mentiras y lanza un bulo. Estaba hablando de la alta cargo del PSOE, de Moncloa, que trabajaba para Begoña Gómez. Esta señora acaba de reconocer que la señora, la asesora de Moncloa, trabajaba para Begoña Gómez. Lo que miente es que no trabajaba como asesora ni en logística, no, no, no. La señora que trabajaba en Moncloa, trabajaba para, ayudaba a Begoña Gómez en negocios privados. ¿Qué decide negocios privados? Porque si Begoña Gómez tenía su cátedra, pues era su ayudante para la cátedra. Otra cosa es que tengas un asesor en Moncloa que te ayude para coordinar cosas con tu marido por tema de protocolo. Pero esta señora no trabajaba para eso. Trabajaba para los negocios privados de Begoña Gómez. Y es que encima han sido los correos de Begoña Gómez la que directamente se ha autoinculpado. Y aquí estamos hablando de otro delito. Estamos hablando de malversación de fondos. Pilar, no sé si sabes lo que es o si lo sabes, pero te hace la foto. ¿Por qué malversación de fondos? Porque se está utilizando un funcionario público, un servidor público, para negocios ajenos a la función de ese servidor. ¿Qué quiere decir? Si ella tenía que trabajar para Pedro Sánchez, no podría trabajar para los negocios de Begoña Gómez. Blanco y en botella. Entonces, ¿quién dio permiso? ¿Quién dijo a esa señora? Tú vas a ser la secretaria de Begoña Gómez. Y esa secretaria de Begoña Gómez la va a pagar todos los españoles para que haga sus negocios privados. ¿Pedro Sánchez o Bolaños? Esa es la pregunta del Miñón. Y de hecho, esta señora, ya va a ir a declarar ante José Pinado, va a terminar imputada, precisamente, amigos, porque hay pruebas, 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 pilarica, pruebas, escritas, donde se reconoce que esta señora trabajaba para Begoña Gómez, para sus intereses privados del máster de la computencia. Deja ya que si es mentira, si es verdad, si es que eres una risión, pilar, es la risión, deja de hacer el risión. No te dicen nada tus padres, no te da vergüenza cuando te vean tus amigos, cuando te vean en el barrio. Diga, mira, ahí va la risión de Pilar Alegría. Mira, es que esto ya es el colmo. Pero es que, amigos, para risiones y para, bueno, para vergüenza ajena, tenemos a nuestra querida Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, que es el ejemplo del tonto muy tonto y luego está Yolanda Díaz. Fíjense lo que acaba de decir. En vez de dar medidas, de ayudar a la gente de la Dana, de intentar hacer presas y que no se vuelva a repetir el desastre que se ha repetido, y sobre todo de intentar gestionar todavía lo que pasa, sale esta tuerce botas que dice que va a dar cuatro días libres. ¡Venga, fiesta! Cuando haya un... una gota fría. Días libres contra el cambio climático, dice la ignorante de la vida. Pero, a ver, ignorante de la vida. Que no es cuestión que des cuatro días libres a los trabajadores o no los des. Que aquí la cuestión es que cuando se va a inundar un pueblo, la Confederación del Juca tiene que avisar, el gobierno tiene que avisar. Y una vez que ya está inundado el pueblo, tiene que mandar al ejército, a la policía. Mira, que la gente, la mayoría de la gente se ha ahogado en sus casas. A ver si te enteras que te falta un hervor. Escúchenla. España tendrá por primera vez permisos climáticos remunerados para la gente trabajadora. Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros el tercer paquete de ayudas para seguir protegiendo y reconstruyendo Valencia tras la Dana. Y dentro de estos paquetes hay medidas que tendrán carácter permanente y a lo largo de todo el país. Quiero destacar una importante. Gracias a esta medida, la gente trabajadora tendrá derecho a permisos climáticos de hasta cuatro días. Estos nuevos permisos están vinculados con las alertas climáticas o por catástrofes que emitan las autoridades competentes. Por ejemplo, si no puedes llegar al trabajo. O por ejemplo, si Protección Civil te dice que te quedes en casa. Por primera vez en España se legisla teniendo en cuenta la crisis climática. Porque frente al negacionismo de algunos, derechos climáticos para todas. Los permisos climáticos son de cuatro días, pero... Pues, ¿qué dices, doña Rogelia? ¿Qué dices, doña Rogelia? ¿Derechos climáticos? Es que esto es un insulto a toda la gente que ha muerto. A todas las víctimas de la Dana. Que vengas con derechos climáticos. Cuando los tienes abandonados. Que vengas con esta imbecilidad. Derechos climáticos. Derechos climáticos cuando has hecho una gestión que has provocado un tsunami y has ahogado a todos los valencianos. ¿Qué derechos climáticos? Si sois vosotros mismos con vuestra gestión los que los ahogáis. Los que hacéis de una crisis meteorológica. Ahí se ha hecho, digamos, el apocalipsis en Valencia. Y ahora los días... Pero si se han quedado sin trabajo. Claro que van a tener cuatro días. Van a tener meses y se van a quedar en el paro. Las empresas han reventado. Claro que van a tener días climáticos y tonterías que digas. Claro que sí. En vez de ir a ayudarles. En vez de darles ayudas directas. Esta gili que no tiene otro nombre. Sale con esta imbecilidad. Para siempre, siempre, siempre perjudicar al que crea riqueza. Es que amigos, esta gente ya no cabe un tonto más en este país. Y como siempre amigos, les digo que se queden hoy aquí. Porque tenemos un programón que no se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Vamos a hablar de toda la corrupción del PSOE. Y de los 2.500 millones que Pedro Sánchez va a utilizar para derruir 100 presas. A pesar de las mentiras que diga Maldita y todos estos verificadores. La noticia es verídica. 2.500 millones para derrumbar 100 presas. Después del desastre de la Dana, quieren provocar más.